El distinguido ciudadano José Luis Blasio, gerente general de La Habana y todo este consorcio que significa negocios, oportunidad de trabajo para mucha gente joven lamentablemente en el laxo la semana anterior fue víctima de un asalto, de un robo pero quisiéramos conocer desde la propia fuente cuál es la verdadera magnitud Gracias por la entrevista y me alegra mucho tú como periodista que vengas a la fuente averiguar a ver qué ocurrió, qué pasó para dar una información precisa y verá que era lo importante de esto ¿Cuándo fue y a qué hora? El día viernes, este suceso ocurrió a las seis y cuarto de la tarde Ajá Sí, tengo entendido, no estuve aquí yo, estaban mis compañeros de trabajo dos personas vemos en los videos, la policía ha investigado, ha llevado evidencia para, me imagino que para sí con la investigación el día viernes, seis y cuarto de la tarde, dos individuos, uno armado amenaza a la gente, ¿no? más que todas las cajeras, porque en realidad a ningún cliente le roban absolutamente nada solo se llevan el dinero de una de las cajas O sea, venían en busca del dinero de la caja nada más, de la venta del día Correcto, pero nunca, nunca hay dinero en las cajas es muy mínimo lo que hay, ¿por qué? porque todo el día se pasa cancelando a los proveedores se pasa distribuyendo el dinero porque incluso en estos tiempos es difícil Estadísticamente no se puede retener mucho dinero en la caja Nunca, 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 nunca Ya he escuchado de otros medios de información, ¿no? ¿Qué pasa con otros medios? Que se han llevado fuertes cantidades de dinero eso perjudica, eso no ayuda en nada, eso son mentiras, eso no pueden hacer ni hablar no sé por qué lo hacen, ¿no? Estos señores que llegaron a robar, ni siquiera maltrataron a nadie o cosas por el estilo Tampoco es que los esté defendiendo, ¿no? Muy malo lo que hicieron, pésimo Está incorrecto, nunca voy a aceptar eso Lo peor es que es gente joven Que es joven, que son hombres Joven, se les voy a buena presencia, buena pinta Muchachos que pueden sobresalir en lo que sea A breve rato de eso, yo que es huérfano de 16 años Y como tú me ves, es un hombre de trabajo de muy muchacho Por eso no acepto que la juventud actúe de tal forma porque no hay trabajo o cosas por el estilo Pero verdad, José Luis, y es una verdad de por medio Su persona, mi persona, fueron formados con una educación totalmente diferente Así es, lo que pasa es que como que los principios ahora últimos se nos están desviando por otros lados Y estamos tomándolo a mal, parece Pero bueno, hay que hacer nosotros, por lo menos con lo de nuestras casas Guiarles bien para que no lleguen a tal magnitud Ahora, ¿cuál sería su llamado a la policía frente a este problema gravísimo de la inseguridad? Que nos den más protección, que nos visiten por aquí Aunque sea de pasadita, que pasen en horas de la tarde, que es lo más peligroso Por aquí no se ve policías caminar, andar, darle la vuelta, para nada No se ve ningún tipo de policías Incluso cuando llamamos, ayer tuvimos unos señores sospechosos, peruanos Ahí los tenemos en video, están grabados Sacamos las mejores imágenes, las tenemos ya reservadas por si acaso Porque esa es la ventaja que tenemos de lo que es las cámaras de vigilancia Llamamos algunas veces a la policía y nunca llegaron Qué pena en ese aspecto porque no es bueno Tienen que apoyarnos Recuerden que nosotros somos parte del progreso de Guaquillas Generamos trabajo para muchas familias Tienen que ayudarnos, tenemos que darnos la mano Y la idea de esto no es ponernos en contra entre nosotros mismos el pueblo La idea de esto es de que todo el pueblo seamos un solo conjunto Arrime el hombro para poder salir adelante Correcto, todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte Los padres, los hijos, las madres, tenemos que todos unir ese brazo Esa calidad, ese entusiasmo, esos principios Para guiar, ayudar Y tenemos que arrimar todos nosotros, ¿por qué? Porque es preferible Es preferible guiarles bien ¿Para qué? Para que a nuestros hijos no nos toque dirlos a visitar a la cárcel No nos toque dirlos a visitar un hospital O no nos toque dirlos a visitarlos al cementerio Porque cuando pasan estos actos, en eso termina